Una prenda característica, los delantales que se han colgado de los balcones de las casas de aquí del Polígono Sur de Sevilla para reivindicar este 8 de marzo y con los vecinos en sus ventanas y en sus balcones, como estamos viendo, pues han querido reivindicar el papel de la mujer. Aplaudiendo, recordando esos aplausos también, estamos en pandemia, no puede haber manifestaciones, pero estos vecinos también han querido dejar claro que están con la mujer, que están con este 8M reivindicando la igualdad real. Así que ahí están ellos en sus balcones con sus delantales colgados. Una prenda característica que refleja el trabajo de todas ellas.